Antes de conocer la situación en la provincia del Chaco, me parece interesante hacer la salvedad en cuanto a esta modalidad de publicación que ha generado mucha empatía y que ha conmovido mucho a la sociedad, ¿no es cierto? Desde registro Chaco y en general desde todas las provincias del país, se hacen convocatorias públicas, pero se evitan estas situaciones de exponer al niño, niña o adolescente, porque hay una regla que prima que es el de preservar la intimidad del niño y no es una modalidad que le aplicamos y respecto de la cual no expresamos, particularmente desde registro Chaco, disenso en cuanto a exponer al niño, ¿sí? Quiero comentar que también esto ha motivado un gran impacto en este adolescente quien ha expresado que lo impactó la difusión que tuvo, que él no es un pobrecito ni quiere generar lástima en el entorno. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se dan a conocer detalles que involucren a un niño, niña o adolescente e incluso dimensionar desde el ámbito del adulto, desde el Estado, la trascendencia que eso puede tener. Entonces a veces se puede difundir, pero hay que ver el cómo. Esta modalidad no es la adecuada o indicada, ¿sí? Esto lo decide, digamos, cada territorio. En la provincia no se lo hace, en Corrientes es algo que lo hace. Exacto, cada lugar es autónomo en esto, en la modalidad, pero por eso quería expresar esta salvedad porque nosotros hemos hecho convocatorias públicas, la venimos haciendo desde el año 2015, que tuvo una gran repercusión nacional, que fue de seis hermanitos que hoy están con su adopción plena, ¿sí? En ningún momento se visibilizó al niño, niña o adolescente, ni se indica en el lugar ni hogar que está. Y sí se hacen ciertas publicaciones donde consultado el niño o el adolescente y asesorado y acompañado por la asesora de menores se le pregunta si quiere tal vez hacer un dibujo o escribir una carta, donde siempre se ponen nombres de fantasía, donde tal vez se da a conocer una manera de decir, llegar ese niño o niña a la sociedad, pero siempre preservando su intimidad. Eso es un aspecto muy, muy importante a destacar y por eso la verdad que me es grato este espacio público de difusión para dar a conocer en cuanto a las modalidades, siempre que se trate de un niño o niña o adolescente, se debe respetar su intimidad. Doctora, ¿y qué pasa en el caso, supongamos, desde afuera, lo consulto, que el niño o niña o adolescente, ¿qué pida hacer esto? ¿Se lo evalúa? No sé, ¿cómo sería? La verdad que no lo exponemos a eso, ¿sí? Generalmente los chicos no es que están pidiendo quiero salir, quiero hacer esto. Los niños o niñas que están en los espacios convivenciales, recordemos que el niño siempre está, si está con su familia, está protegido en un entorno acerca de medir las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas veces que un niño frente a sus padres dice, quiero hacer esto, y el padre, con prudencia y dimensionando lo que puede impactar, dice, este no es el camino adecuado. En este caso, también, dado que interviene el Estado, el Estado tiene por ley el deber de preservar su intimidad, ¿sí? Entonces, se le pueden dar al niño o al adolescente alternativas, pero aclaro, no es que los niños están pidiendo quiero salir a los medios, porque es la vida de un niño como de cualquier otro niño, y no es que estamos todos diciendo quiero salir a los medios a decir qué es lo que me está pasando. El niño cuando necesita expresarse, cuando necesita, es pido hablar con el juez, pido hablar con la asesora, yo quiero una familia, es esta mi necesidad. Ese es el camino que elige el niño, el que tiene a su alcance y es el que corresponde legalmente. En esos contextos nos ha pasado a nosotros de un adolescente que le escribió una carta a la jueza, diciéndole, tengo 17 años, quiero estudiar, quiero esto, quiero hallar una familia. Frente a eso, la jueza, junto con la asesora, se consultó si se podía dar a publicidad. Él lo pensó, se abordó con los psicólogos, pero nunca se lo expuso a él, nunca se vio su rostro, nunca salió su nombre, ni el lugar donde estaba, pero sí se logró a través de eso conectar con una familia y a los 17 años se logró una adopción, que hoy está con adopción plena. Doctora, y en el caso, y la verdad que es oportuno también para poder evacuar muchas de las dudas respecto a este caso específico, por el impacto mediático, por la cantidad de difusión que se tiene con este caso específico, y hablando de que estamos hablando de un adolescente de 15 años que tiene conocimiento de dispositivos móviles, que sí dimensiona quizás la noticia, el impacto que tuvo la viralización. ¿Qué pasa cuando el adolescente en este caso vea esto y diga, bueno, yo me gustaría hacer lo mismo? ¿Se lo va a tener que analizar a partir de este caso, por supuesto? Es que a partir de este caso el impacto no ha sido positivo en él, porque ya se ha difundido incluso en los medios la repercusión que tuvo para él esto, porque dice, la gente le escribe a él, o sea, lo abruman en la situación de decir, estamos con vos, te queremos ayudar, queremos esto, y entonces dice, me siento un pobrecito frente a la gente, y yo no soy un pobrecito, yo no vivo mal, yo estoy en un espacio convivencial, yo conté mi realidad, o sea, en definitiva no fue un resultado positivo, ni siquiera para él. Y a su vez hay que clarificar otro aspecto. Nosotros desde el registro de adoptante y desde el sistema de adopción se busca una familia para un niño, niña o adolescente. Entonces, cuando se transmite una información a la comunidad, es muy importante determinar cómo lo hacemos, porque la sociedad frente a esta situación, obviamente que se conmueve, que responde y se sensibiliza, pero no aparece el deseo de ser familia por adopción. Entonces, genera un cúmulo tanto de emociones o de impacto social, y también para el niño, que en definitiva no es la finalidad que tiene la adopción, ni de dar lástima respecto a un niño que está en un espacio convivencial, ni de generar esto, no es caridad la adopción. No es decir, queremos que esté... La adopción es buscar una familia que esté dispuesta a brindar amor, pero a su vez incluir a ese chico, introducirlo y alojarlo como hijo, que es lo que constituye una parentalidad, ¿no es cierto? En la parentalidad uno da amor, pero cuando uno lo incluye y el hijo está instalado en la familia desde la incondicionalidad, desde el acompañamiento permanente, aun cuando las dificultades se presenten. Entonces, hay que ser muy cauteloso y evaluar frente a esto, le diría que en principio y el camino es no, porque por ley, cuando está interviniendo el Estado, debe preservar la intimidad del niño, porque se ve afectado. Y si hay un adolescente o hay un niño más grande, pues habrá que tratar con el grupo técnico que siempre los está acompañando, psicólogo, la asesora menor, el juez, darle a conocer que hay otras alternativas que podemos buscar sin que él se exponga. Debemos, como adultos, cuidar esa exposición que puede, en definitiva, terminar impactando negativamente. Doctora, vamos al proceso de selección que lo mencionaba. ¿Qué familias están listas para poder adoptar? Bueno, en la provincia del Chaco, vayamos ya ahora, nosotros tenemos como registro, somos los encargados de inscribir a las personas. Luego de una evaluación, actualmente nuestro registro tiene una base disponible de 40 familias, esperando para que aparezca esa situación de formar una familia con un niño, niña o adolescente. La realidad que se nos presenta tanto en Chaco como en el sistema de adopción en Argentina y que llevan a esta situación de tener que ir a una convocatoria pública, es que no hay familias para chicos de una pre-adolescencia, estoy hablando de 11, 12, 13 años, 13 años en adelante adolescentes. Y la realidad que se nos presenta es que los chicos en situación de adoptabilidad, muchos tienen esa edad y tal vez vienen con un hermano más pequeño. Generalmente son grupos de tres hermanos, entonces está el niño más pequeño para el cual hay disponibilidad en todo el país, pero están los hermanos más grandes. Entonces, no se separa el grupo fraterno, se busca mantenerlos unidos porque ya sufrieron el desarraigo de su familia de origen, ¿sí? Entonces, allí se presenta esa dificultad y es por eso que en definitiva, en los casos excepcionales cuando presentan discapacidad, enfermedad, que ya se agotaron las búsquedas en todo el país o son chicos de esta edad, se acude a la convocatoria pública, que es ese, yo digo, es golpearle la puerta a la sociedad y decirle, estos chicos están esperando una familia, cuidando de aquellos aspectos que se dan a conocer, se da a conocer el juzgado que interviene, algunos aspectos del niño en cuanto a su edad, si está incorporado o está escolarizado, pero nunca sabiendo cuál es ese niño. Las personas se tienen que inscribir, hablan con el registro, tienen que pasar por una evaluación y luego recién de tal vez 20 familias que puedan inscribirse, aquellos que resultaron viables y que se ve que hay un deseo genuino de paternar o maternar, recién ahí a través del juez comienza a acercarse a la realidad de ese niño para ver si finalmente se concreta una vinculación. Pero fíjese cuánto camino hay de cuidado y de preparación, ¿por qué? Porque recordemos que hay estos chicos y chicas ya vienen con un dolor muy grande de no poder estar con su familia de origen, entonces no podemos agregar un plus más o una nueva situación como en este caso de este gran impacto acerca de algo que no pudo él dimensionar, ¿qué impacto iba a tener? Doctora, la verdad que aclaramos mucho este tema, recibíamos también muchas preguntas por esta situación, si es que nos decían también, ¿por qué en el Chaco no pasa lo mismo? Pero está muy bien que nos haya explicado bien cómo es el proceso aquí. En el Chaco no va a pasar eso, no va a pasar eso, no es el camino y hemos logrado por otros caminos llegar a, ya estoy diciendo, un adolescente de 17 años que ya estaba próximo a cumplir sus 18 y se logró, pero hay un camino, está un asesor, está un juez, está todo un aparato estatal cuidando el cómo, ¿sí? A veces es determinar y desde el espacio de protección, ¿qué es lo que hace un papá y una mamá? También es el cómo, porque los chicos pueden pedir quiero, quiero, me parece a veces no dimensionan lo que es exponerse, a veces nosotros los adultos nos cuesta dimensionar lo que es exponernos, así que bueno, ahí está el ojo y la mirada desde el registro y quienes intervienen.